Aquí le informé sobre la formación de un socavón en la colonia antorchista del municipio de Tehuacán, véalo. Los pobladores señalaron que desde el miércoles el suelo comenzó a agrietarse, pero con las lluvias del jueves vino el hundimiento. Protección Civil informó que el fenómeno ocurrió porque abajo corre una galería filtrante. Además señalaron que junto con la Comisión del Agua se realizan acciones para evitar daños mayores.